Las nefastas consecuencias del alcoholismo trascienden a la familia, la sociedad y la economía. Es una enfermedad crónica, progresiva e incurable que se manifiesta por la pérdida de control sobre la bebida. Del tema, preocupante por su tendencia creciente en el mundo y de hecho en Cuba, se dialogó en el tercer encuentro regional de profesionales amigos de Alcohólicos Anónimos con sede en Camagüey. En nuestra comunidad lo fundamental es la recuperación del sujeto y los profesionales son esas personas que tienen más oportunidad de rescatar más personas enfermas para que se incorporen a la misma. He visto resultados positivos en enfermos alcohólicos. Y fíjate que te digo enfermos porque se trata de una enfermedad y defendemos esa posición porque no es una persona con un deterioro en sus condiciones humanas, sino que es un enfermo que muchas veces fue antes de caer en esta enfermedad, antes de ser víctima de este flagelo, fue una persona con muchos valores humanos. Y es una, esta asociación es una variante más de enfrentamiento y por eso venimos aquí a dar nuestro punto de vista de la medicina. El alcoholismo es considerado el hábito tóxico que altera la conciencia más difundido en el mundo. Todas las acciones en favor de enfrentarlo como una enfermedad son sin dudas válidas. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Cubavisión Internacional.